Bueno mi gente, aquí estamos. ¿Para dónde es que vamos? Chorrerón. Aproximadamente son como cuánto? Una hora y media. Vamos, salimos fresquitos. Vamos a ver cómo llegamos. Qué bueno, bórralo. Listo. Miren, suba en desgrano porque así... Bueno gente, aquí estamos. Vamos toditos tirando el bófeo. Seguimos, pa'lante, pa'lante. Centres Guerreras. Vamos pa' encima entonces. Pa' encima. Bueno señores, seguimos. Ahora los que nos tocáis bajada. Saludos a la gente. ¿Cómo está la gente? Estamos activos, estamos activos. Señores, aquí estamos. Por favor, escondé esa bebida espiritual. Vamos a descender ahora por aquí. Venimos de... Por allá. Hermano, entonces, coméntame. Llevamos apenas 20 minutos de camino. ¿No hace falta? Hora y media. Corra, vamos rápido. Hora y media hace falta porque llegue a Chorrerón. 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 Vamos a un baño y salta. Pasar. Nada. La gente Me mata la liga La gente 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 La gente